¡Qué rayos mis farabones, mis naturalitos, mis vikingos de la aguja de YouTube, TikTok, Facebook! Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que estén viendo esta entrevista. Antes de empezar la entrevista, quiero mandar un gran saludo para Mr. Travis Lowe de Sunland Game Farm que está en Kentucky. Y aquí estoy platicando con su hijo, Richard Lowe. Bienvenido, gracias por la entrevista, gracias por la entrevista. Me aprecio eso. Estoy agradeciendo a Richard por la entrevista, la verdad, he estado con él este día. Agradezco también a la gente que lleva el patrón por permitirme estar aquí. He aprendido bastante. Este día he aprendido mucho con este hombre. Estoy muy contento de aprender todo ese tipo de cosas. Estoy muy contento, plebes, porque he aprendido muchas cosas y se las vamos a compartir. Estamos enseñando a usar algunas cosas que lo harán. Richard, el nombre de la farm es Sunland Game Farm. Están en Kentucky. Sunland Game Farm es en Kentucky. Y ellos manejan unos suéter impresionantes, unos giros impresionantes, unos white celsos impresionantes. Richard, dime sobre tus suéteres, porque vi tu suéteres aquí y se ve impresionante. ¿Dónde vienen tus suéteres? So we originally got them from a good friend of ours, J.C. Foley, out of North Carolina. J.C. Foley, North Carolina. I was able to see them fight in the pit, personally, you know, and select the roosters that I wanted. And he was gracious enough to let me get the hens as well. They look beautiful. Te recomiendo mucho. Los suéteres están muy bonitos, pero también los que están pasados de lanza, impresionantes. I love that, the white celsos. How did you do that celsos, or how did you make, or where did you get that celsos? They look beautiful. The celsos originally come from a friend of ours, Larry Whitehead, out of Tennessee. Oh, Larry Whitehead. So we got the white celsos from him, and we breed them ourselves, and we show them. He didn't show the white celsos for many years, because they were real inbred. And we was able to put them back into the pit, and into competition. Escuchen esto. Esos celsos, la diferencia de los celsos normales, es de celsos blancos, los white celsos, son muy inteligentes. The difference between the white celsos and the other celsos is that the white celsos, they are very smart. They don't go like, you know. Yes, they don't rush in. They're not super aggressive. They pick their shots very carefully. And when they take their shot, it slides out. They're very accurate. What is the best way to cross your white celsos? I like using the white celsos rooster, the cock, over any other hens. Okay, but which is your preferred cross, with your hatches, or with your round heads, or with your sweater? The sweaters. Oh. Bar none. The sweater celsos are any one. You told me, too, that you did that cross white celsos with aces. Yes. So right now, they actually come red. They didn't come white. Wow. But they come red on the cross. And I've only had five. So I didn't raise many. They're hard to raise. Yeah. But the five I had, I went five fights apiece. Oh. Clean. Clean. Yes. They're very smart. They're very smart. They don't let a rooster get, they always keep a rooster right in front of them. Uh-huh. And he comes, they do sidestep. Good. Take their shot. Yeah. That, I was impressive when you told me about that cross, because here, estaba impresionado yo cuando me dijo esa cruza de los white celsos con los asiles, porque aquí en México es muy popular la cruza de celsos con asiles, but el celsos normal que conocemos, el celsos colorado. I am telling the people that here in Mexico, we know too much about that cross, but red celsos, I mean, the red celsos, with the acid normally, but white celsos with acid, I think that it's a nice cross. I think they will be good. We have plenty of babies this year, so we're going to try them again. This time we've got more numbers, and I just want to make sure that it's as good as I thought it was, you know. Don't worry about the phone. No se preocupen acerca del teléfono. I'm going to put you the phone in the description of Soundland, okay, Soundland Game Farm. Ahí les voy a poner el nombre en la descripción. No se preocupen. Pero déjenme decirle otra cosa, porque estoy tan agradecido con este hombre. I feel like very happy with him because he teached me too much today. Example, one of the things that I learned today, una de las cosas que aprendí el de ahora, amigos, y que muchos de ustedes me han preguntado, amigos, es acerca de how to keep the feather, cómo mantener la pluma a little bit more, okay. I didn't know one good way to do it. Yo no sabía, o sea, no estaba al 100 con un método o tú hacerlo. He did today. Él lo hizo ahora. Con estas pinzas, que son para cortar las uñas de los perros, el espolón le corta. Entonces, el espolón queda perfecto, pero bota el espolón y sale poquita sangre, muy poquita sangre. Con eso es suficiente. Right? I mean that when you broke the spolón with this, just a little blood and that's good. Just a little blood. It's harmless. It doesn't hurt the rooster at all. It's less stressed than putting, you know, with a saw. Oh, okay. So this is fast. It's just a small clip, a little bit of blood. You set him back down on the rope and go to the next one. ¿Oyeron eso? Es menos estrés para el gallo. Es muy rápido. No les duele a los animales. Y con eso es suficiente para mantener la pluma un poquito más. Do you taste before that and you keep the feather a little bit when you do that? Yeah, so every time that the rooster loses a little bit of blood, he'll hold his feathers. He will not melt until his blood count and his body is perfect. Ya ven, ahí está. Cada tiempo que salga poquito el gallo, ellos mantienen un poquito la pluma. Otra cosa que vi también mucho, que me gustó mucho, es que cuando ellos están creando los pollos, dicen que en una toma de agua ponen el medicamento y la otra la dejan libre con agua normal para que el pollo pueda decidir qué agua quiere. I'm telling them that you put in the water with medicine and the other normal water, that way the chickens can... Oh, for the, yes, for the young chicks. Uh-huh, the young chicks, the babies, ellos pueden decidir, they can choose water with vitamins or with medicine or what normal water, right? Yes. That's good. Yes, and let them rotate between, you know, fresh water and the medicine water or vitamin water. Uh-huh. And that way they can decide what they need. Pues ese es alguno de los tips que aprendí del día de hoy. Se los dejo aquí, amigos. Ahí les voy a dejar el teléfono y todo para que ustedes puedan ver los gallos de Sunland Game Farm from Richard and Travis Lowe. Unos gallos preciosos. Se los recomiendo muchísimos. Muchísimos se los recomiendo, la verdad. They are very beautiful roosters. And you get called to the phone or send a message, you know, and you get an answer. And ustedes pueden arreglar con ellos. Ellos tienen, sacan high-hearted, a German Rice, more or less. Yes, more or less. Unos 500 más o menos. Y tienen, como les digo, giros. Los roundheads también están muy preciosos. The roundheads, where are they coming from? The roundheads. Larry Whitehead as well. Larry Whitehead. They're a Dane Grace. Dane Grace. Sí. Eso es bueno. También me enseñó un team muy bueno acerca de, en este tiempo de pelecha. It's the only American guy that showed me about that. No naturalitos. No naturalitos. I mean, he used some. And he said, obviously, we need to, like the atletas, we need to put some. A él le gusta mucho, en este tiempo, usar la testosterona y la usa bien. Dice, porque están en el tiempo de molting. Obviamente, necesitan usar un poco de testosterona. Y tienen una cuida muy chingona, la verdad. Les voy a compartir más tips. Adelante, cuando pueda. Pero, por el momento, pues, muchas gracias. Y ya saben, Sonland Game Farm, Sonland Game Farm, from Kentucky, mis amigos. Así que, por el hombre tienen ahí, mis amigos. Thank you very much, brother, for the interview. And I appreciate your tips that you give us today. Thank you, sir. And we hope that I'll see you soon, getting some roosters from you there in Kentucky. Hasta la vista, muchachos.